¿Puedo subir por aquí? ¿Dónde está la...? Hay un como... Aquí, 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 si. Mira. Wey está esperando ahí, wey. Tengo otro aquí. Ah, no eres tú. ¿No? ¿Qué? Tenemos otros, wey. Vente, vente, vente. Es que la crisis se murió de la caída, wey. El puto radar, wey. Métete, wey, porque te llevan un mortero. Va a caer, eh. Ojo, porque también ya cayó el otro, ya cayó el otro, eh. Verga, nos dio esa mierda, wey. Ahí dejé esa, eh. Tío, no, wey. ¿Dónde está, wey? No me fijé, wey, porque empezó a caer toda la cagada, wey. Ahí está, abajo, aquí. Está aquí abajo, wey. Ahí está, abajo, aquí. ¡Ah! 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 Tumbe a uno, wey, pero arriba hay otro, wey. Sí, se subió por la tirolina, wey. No, ah, viene de frente de mí, wey. Tengo un wey de frente a mí, wey. Mortero, wey. Lo tumbé. Yo también, wey. Yo tumbé al otro, wey. Ya lo remate, wey. El feo es que va a caer el otro ahí arriba, wey. Va a caer el otro ahí arriba, wey. No, pues son ellos, wey. Lo viste. Vámonos. 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 No, 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 no. Se que no está. Van de haber caído en la caja, wey. Creo que se están subiendo por aquí, wey. Sí, wey. No, 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 no. El otro viene arriba, atrás de ti, Beto. El peo es que viene un wey de arriba de nosotros. Donde veníamos nosotros, viene un wey. El otro wey que falta está acá arriba, wey. Nos está disparando a un equipo de enfrente, wey. Sí, Beto. Ya le di balón, wey. Está un wey con un escudo aquí, wey. Está un wey con un escudo aquí. Se aventó. Me estuñó, wey. Tumbé a uno y su compa están abajo, wey. Pero tienen otro equipo, wey. En este equipo, wey. Ya no, ya no, ven rápido los cracks. Para que agarren. Aquí mira ahí. Este traje, ese traje, todo acá. ¿Qué? ¿Qué? Hay que aprobarnos Alguien que se quede de ese lado checando No, como sales por el otro lado Aquí tengo un wey enfrente Vengan, vengan, que hacen, wey, siguen mutiando Ah no, está un wey aquí arriba Le di bala Ya no tiene ni lo que aquí Y aparte le dio otra bala, wey Ahí va corriendo Su compañero está a la derecha abajo, wey Aquí abajo de nosotros, wey Allí adentro, mira Están aquí adentro, wey ¿Por qué disparan? No se bajen, eh Lo tumbé, wey Ah, el que está ahí atrás de la wey Ahí se le ven las pibes, ahí se le ven los pibes Fíjate Te me pones enfrente Nunca te pongas enfrente de alguien que está apuntando Ya se murió Es el wey que le di abajo al otro wey que Ah no, es otro Es cracker, ahí le va a salir ¿Dónde se fue? ¿Lo tumbaste? ¿Dónde? No, bájate, Beto ¿Qué andas haciendo, Beto? Ojo, Rockets, eh A ver si no tenemos a alguien arriba No traen bailas pequeñas Sí Tenemos unos weys arriba, eh Tenemos unos weys Tenemos arriba No hagan ruido, no hagan ruido No hagan ruido, wey Porque tenemos gente arriba No importa Yo no necesito placa Tenemos gente arriba, eh Y lo peor es que traen rocket No hagan... Ah, es ellos Ahí está, ahí está arriba, wey Míralo Ahí se le ve la mano, ¿lo ven? ¿Le ven la mano? No nos ha visto, eh Pero necesitamos movernos, wey Muévanse, vénganse conmigo, wey Vénganse conmigo Uy, ¿qué hacen? No, ahí sigue arriba Es que pues si no nos va a dar con el rocket Ahí lo veo, mira Le di bala, muévanse, muévanse, muévanse Mira, nos podemos quedar aquí Aquí estamos adentro Ahorita que se tira y lo tenemos que matar No, es que ojo con el rocket launcher, wey Ahí está la del rocket launcher, ahí está la del rocket Ya la tumbé La tumbé a la del rocket launcher, wey Nos tiraron un humo, eh No mames, este wey tira un drone Ponlo ahí abajo Arriba lo puede estacionar, wey Pero nada más es uno, creo yo Métete aquí, Beto Métete aquí, no, métete aquí donde estamos Estamos bien, eh No se salgan, wey Ahí nos voy a ir cruzando De este lado tenemos un equipo, wey Mira ahí Si vieron donde me marqué Tienen que venir para acá todos, wey Nada más no sé si nos pueden salir por ahí ¿Nos pueden salir por aquí? Ahí vienen, sí No, no cubran el mismo lugar, Beto No te juntes conmigo, wey Porque si te pegas mucho conmigo Nos dan a los dos, wey Ya mate uno, wey Nos vamos a mover tantito, eh Venganse, venganse Pero no, no se mueven hasta allá Hay unos weys cruzando la calle, eh Nos podemos cubrir con los carros, wey Pásate, pásate, pásate Pásate, pásate Porque si no vale, venga Nada, ¿me queda ese equipo? ¿Pueden ver cuántos jugadores me quedan, wey? Ni me dicen nada, wey ¿Cómo no se muere a la verga, wey? Que bonito, wey Después que no tengo ni... Si, 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 si Me salió de atrás, güey Me salió de atrás el pendejo, güey No mames Qué locura al final, güey Es que tardan mucho en rotar ustedes, güey Esta madre, güey Si le ganas al círculo, güey Y tienes buena posición, güey Pues esos güeyes tienen que venir hacia ti Y ya es mucho más fácil, güey